Pues vamos a comenzar. Hoy tenemos aquí a Ana María Casado. Ana María es directora de Neuron. Neuron es una empresa que se dedica a la neurorehabilitación, empleando técnicas y terapias bastante innovadoras, bastantes soluciones robóticas y bastantes dispositivos tecnológicos que no se suelen emplear de un modo demasiado habitual en la práctica clínica en la actualidad. Entonces son bastante pioneros en ellos. Es una empresa española y es una empresa relativamente reciente y que está creciendo. Y vamos, me parece muy innovador y muy interesante el trabajo que hacen. Y bueno, os dejo ya con Ana que nos lo va a contar mucho más detalle. Cuando quieras, Ana. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, lo primero agradeceros el habernos ofrecido este espacio para presentarnos y que nos conozcáis. Y bueno, pues poder contar la experiencia que llevamos desde que abrimos Neuron, hace ahora dos años. Y bueno, pues todo el trabajo que estamos haciendo con mucha ilusión, con muchas ganas y los resultados que estamos obteniendo. Neuron comenzó en mayo de 2019. Empezamos, bueno, la idea fue de Sergio Alarcón. Es una persona que vio un futuro de la rehabilitación diferente a lo que existía ahora mismo en España. Y bueno, pues nos conocimos, empezamos a idear cómo sería Neuron. Y después de dos años, pues tenemos dos clínicas en Madrid y una tercera que estamos a punto de abrir en Valencia. Nosotros hemos querido cambiar la rehabilitación que existía hasta ahora en España, no solo incorporando tecnología robótica, dispositivos, que al final, bueno, pues es un punto muy fuerte dentro de nuestra metodología, pero no es la clave como tal. Nosotros hemos ido creando durante este tiempo una metodología propia que aúna toda la parte humana de realmente trabajamos con personas que están en momentos difíciles, que han sufrido, bueno, pues diferentes circunstancias. Y la metodología, bueno, pues lo que hacemos es poner a la persona en ese centro y buscar cuáles son las mejores evidencias científicas, cuáles son las mejores técnicas, cuáles son las mejores herramientas tecnológicas para poder ofrecerles, bueno, un espacio donde puedan rehabilitarse y conseguir sus objetivos. Os voy a ir explicando un poco para haceros una idea de dónde partimos, ¿no? Nosotros trabajamos con personas que han sufrido cualquier lesión en el sistema nervioso central, ya sea con un ictus, a nivel de lesión medular también, traumatismo estrenocefálico, esparasis cerebral, esclerosis o enfermedades que puedan ser más degenerativas. Cualquier afectación que sea en el sistema nervioso central y también periférico trabajamos. Nosotros somos un equipo joven en el que, bueno, pues no tenemos unos criterios de inclusión ni exclusión dentro de nuestro equipo. Somos unas personas especializadas en rehabilitación neurológica y tratamos cualquier tipo de edad. Tenemos equipo especializado más en adultos, equipo especializado más en pediatría, diferentes fases de la rehabilitación. Lo importante es que la... Uy, perdonadme. Parece que se ha desconectado Ana María, supongo que por culpa de eso que ha comenzado a instalarse en su equipo. A ver si se vuelve a reconectar. A ver si se vuelve a reconectar. Creo que tienes sin activar el micrófono, Ana. Abajo hay dos iconos, uno para el audio y otro para el micrófono. Ajá, micrófono y audio. Ay, disculpad. Nada, no te preocupes. Te ha salido todo. ¿Ahora bien? Sí, ahora ya te escuchamos y vemos ya la pantalla y a ti. Así que puedes volver ahí antes de que viniera el plugin de Flasa. Perdona. Nada, no te preocupes. Nosotros trabajamos con cualquier tipo de fase de la rehabilitación dentro de cada persona, da igual que sea momento agudo, momento crónico, siempre que haya objetivos que la persona pueda trabajar, nosotros los abordamos. Cualquier afectación, ya sea más grave, más leve y, bueno, en todas las partes del cuerpo se refiere a que tenemos dispositivo de tecnología que pueda abordar cualquier tipo de componente. Como os decía al principio, nuestra clave dentro de nuestro trabajo en Neuron y de nuestra metodología es poner a la persona en el centro de la rehabilitación. Ya sea contando con esa tecnología, con esos dispositivos que ahora veremos con más detenimiento, con toda la evidencia que haya a nivel de técnicas que, bueno, que ya haya un respaldo y esté comprobado que tengan resultados dentro de cada patología. Somos un equipo transdisciplinar que vamos a trabajar con esa persona, los objetivos que esa persona necesite desde las diferentes áreas de trabajo y, sobre todo, y una parte muy importante es el trabajo con las familias. No se nos puede olvidar que cada persona tiene dentro de ese contexto y de esa historia de vida personas que les están acompañando y que también, no solo para la persona que ha sufrido un daño cerebral, la vida le cambia, también cambia a la familia que está a su alrededor. La familia, amigos, cuidadores. Entonces, nosotros aunamos todos estos componentes para que la rehabilitación sea un momento en el que acompañamos a la persona en todos los ámbitos posibles para poder ayudarle a una nueva reconstrucción de un nuevo proyecto de vida. Dentro del equipo que tenemos en Neuron, de las personas que trabajamos, somos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas y neuropsicólogos. El abordaje transdisciplinar que nosotros implementamos significa poder trabajar desde todas las áreas el mismo objetivo que la persona quiera. Cada uno va a tener su especialidad, pero nos vamos a enfocar en ese objetivo. Por eso es muy importante que la terapia sea significativa para cada persona, que ellos elijan qué es lo que quieren trabajar y nosotros ya con nuestras herramientas, nuestros fundamentos clínicos, toda la tecnología, vayamos viendo cómo acercarnos o cómo poder conseguir esos objetivos. Dentro de nuestra metodología, bueno, vosotros aunque no estáis dentro de la parte clínica como tal, pero bueno, sí que tenéis formación en ello, es muy importante hacer una buena valoración. Por eso la tecnología de la que disponemos nos ayuda mucho a conseguir una valoración objetiva, de realmente poner una línea base desde la que podemos partir para enfocar la intervención. Con nuestros dispositivos tecnológicos que tenemos nos da una información muy fiable y muy objetiva del caso para poder luego hacer revaloraciones o cuando el tratamiento se termine poder hacer una valoración final y poder comparar esos resultados. Entonces, nosotros comenzamos con esa valoración y vamos estableciendo objetivos y analizando esos resultados. Si la persona consigue un objetivo, plantearíamos el siguiente y volveríamos a analizar qué se necesita para conseguir ese objetivo. Combinamos lo que os he explicado antes, esa parte de toda esa tecnología, esa parte del equipo y un entrenamiento integral. No trabajamos por componentes de la persona aislados, el fisio no trabaja sobre la marcha, el terapeuta no trabaja el brazo, la logopedia no trabaja sobre la comunicación, sino que es un abordaje mucho más complejo, mucho más global. Al final lo que se hace es un plan de rehabilitación específico para cada persona, cada persona, cada tipo de patología, cada momento que esté viviendo y cada objetivo que demande. Podemos trabajar en el centro con toda nuestra tecnología, podemos trabajar en entornos reales, también en sus domicilios, todo lo que sea necesario para ir consiguiendo ese objetivo. Y bueno, como terapia intensiva es algo importante porque es una de las claves en la neuroplasticidad y para poder conseguir realmente cambios, vamos orientando toda nuestra práctica. Es una práctica, bueno, pues a nivel motórico orientada al control motor y sobre todo dar la máxima intensidad que la persona tolere para que realmente se puedan producir cambios. Me voy a ir adentrando más en el tema de tecnología, que creo que es a lo que vosotros más os puede interesar y quiero hacer una pequeña introducción de los tipos de tecnologías que ahora mismo se conocen como tecnologías avanzadas en rehabilitación. Hay diferentes sistemas, tenemos sistemas robóticos que pueden ser esos esqueletos o efectores finales, tenemos sistemas sin motores, tecnología basada en sensores, realidad virtual que también puede ser o inmersiva o no inmersiva y luego también se considera esa tecnología avanzada, la estimulación eléctrica funcional y la estimulación cerebral. Nosotros disponemos, os los voy a ir explicando, vamos a ir viendo vídeos para que también vayáis entendiendo un poco cómo sería esa rehabilitación. Dentro de los sistemas asistidos por robots sobre todo tenemos efectores finales. Dentro de esa evidencia ahora mismo tiene un peso más importante de los estudios que han ido saliendo esa parte del efector final. También tenemos sistemas sin motor, también tenemos muchos sensores de movimiento, tanto para brazos, para piernas y un sistema propio de realidad virtual, que junto con una empresa que se dedica a ello hemos ido creando durante un año un programa específico para nuestros participantes. Entonces, bueno, eso está casi terminado, va a salir casi a la luz, pero bueno, es algo de lo que siempre se puede ir mejorando y creciendo, sobre todo porque nosotros hemos diseñado qué tipo de ejercicios, qué tipo de variables queremos medir, qué indicadores y bueno, pues ha sido muy interesante poder aunar esa parte tecnológica, una empresa que se dedica a desarrollar esa parte de realidad virtual con una parte clínica, nosotros el aporte clínico que hemos ido añadiendo para realizar una rehabilitación con ese tipo de programas. Y luego, bueno, también disponemos de estimulación eléctrica funcional. Este mapita, bueno, me pareció muy interesante por ver ahora mismo dentro del mercado de la rehabilitación y del mercado de la tecnología todas las empresas que ahora mismo se dedican a este sector. Nosotros trabajamos con una empresa austriaca, también sueca. Entonces, bueno, pues estamos viendo sobre todo nuestra labor como líderes de este proyecto de Neuron que cada vez está creciendo más es ir conociendo cada vez más tecnología para poder ir aportando los diferentes sistemas que nos puedan ir ayudando en la rehabilitación de los participantes. Ahora mismo hemos probado tanto sistemas de efectores finales, hemos probado EXO de EXO BIONICS, hemos probado también MOTEC. Bueno, pues la verdad es que está siendo un año muy intenso, aunque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, pero sí que el ir probando diferente tecnología también nos abre una visión mucho más amplia de todo lo que se puede llegar a conseguir. Es decir, hasta ahora en España no había, se está abriendo cada vez un mercado más grande, hasta ahora no había un mercado de centros con este tipo de tecnologías y nosotros somos conscientes y creemos que dentro de unos años, esto es el futuro y dentro de unos años casi todos los centros de rehabilitación van a disponer de esta tecnología. Porque al final llega a objetivos, llega a espacios que realmente las manos de un terapeuta no pueden llegar, sobre todo por esa intensidad, por esa frecuencia que ahora vais a ir viendo. Os voy a ir presentando los dispositivos que tenemos en Neuron dentro del circuito, que podríamos llamar un circuito que puede tratar todas las diferentes fases o partes de la rehabilitación. Dentro de la solución de Tyromotion tenemos Amadeo, que es un sistema para la mano, Timo, que es una plataforma de equilibrio, de un sistema de suspensión de brazos en el que se le quita peso a ese brazo para trabajar sin la fuerza de la gravedad. Omega, que es un sistema para trabajar todos los componentes de la premarcha. Pablo, que son unos sensores, tiene una parte muy especializada de valoración del brazo, pero luego se puede trabajar para analizar la marcha y los sensores se pueden colocar en cualquier parte del cuerpo. Lexo, que es un sistema de efector final para trabajar, para caminar. Y dentro de otra empresa que se llama Coma, son unos sensores que se llama Arneosensu, pero solo están destinados para el miembro superior. Vital Stim, que es un programa de estimulación para el área de logopedia, para trabajar toda la musculatura orofacial. La rea virtual, que os he comentado. Y luego, estimulación magnética, electroestimulación. Tenemos FESIA, que es un sistema de electroestimulación funcional para caminar. Y Noraxon, que es una electromografía a superficie. Os voy a ir explicando uno a uno, os he traído vídeos también, para que podáis entender mejor cómo se desarrolla cada rehabilitación con cada dispositivo. Dentro de la terapia asistida por robot, como elementos clave para poder centrarnos y entender bien cómo sería la utilización de estos dispositivos, es una estructura mecánica que tienen tantos elementos como articulaciones móviles y que la energía es a través de motores. Entonces, utilizamos sensores que pueden medir tanto la fuerza, la posición, la orientación. Tenemos diferentes controladores que nos permiten esos motores de acción que los podamos ir regulando. Y luego, la interfaz con el paciente, que la persona puede ir viendo, la interfaz que la persona ofrece a ese robot. Y luego, lo que el robot nos ofrece a nosotros, para ir ajustando todas esas terapias. Aquí os presento Amadeo, es un sistema para trabajar la mano. Es un efector final, entonces se coloca un sensor en cada dedo y lo que hace es permitir ese movimiento perdido por una lesión, ya sea un ictus, un traumatismo con un cefálico y cualquier tumor cerebral. Se puede seleccionar un movimiento global de todos los dedos de la mano o un movimiento selectivo. El objetivo con Amadeo es poder reducir ese tono muscular, esa espasticidad, a consecuencias de un daño cerebral. Puede ser movimiento pasivo o movimiento asistido pasivo, en el que la persona mueve hasta donde pueda y el robot termina el movimiento que no puede. O movimiento activo por parte de la persona. Y ahí se le pueden ir dando resistencias para ir trabajando más esa fuerza. Podemos, tiene un módulo de vibración en el que se puede regular la intensidad y la frecuencia. Y bueno, tenemos terapias de movimiento como tal y luego a través de juegos. La persona puede dirigir un globo aeroestático y ir evitando obstáculos. Puede conducir un coche, una cesta de manzanas para coger manzanas. Y a través de ese movimiento, de esa fuerza, la persona dirige el juego y se va conectando y se va realmente dando una función a ese movimiento. Aquí vemos en este vídeo como la persona comienza, antes de comenzar la terapia, como esa mano no la puede abrir. Realizamos una sesión con Amadeo y luego al final, bueno, pues ese cambio en esa mano. Que la persona ya es capaz de poder hacer una apertura mucho más grande y eso nos permitiría poder ya utilizar objetos. Amadeo puede utilizarse en adultos o en niños y, bueno, es muy variable porque podemos utilizarlo desde cuando no hay nada de movimiento en la mano hasta cuando ya hay movimiento y se quiere perfeccionar ese movimiento, esa coordinación. Este es Diego, es un sistema de suspensión de brazo y tiene también un módulo de realidad virtual. Con Diego podemos trabajar tanto mirando a la pantalla, como vemos en este vídeo, con los diferentes juegos que nos ofrece o podemos trabajar de espaldas a la pantalla con juegos que podamos ofrecer nosotros a través de mesa y actividades de la vida diaria o con cualquier material que podamos nosotros incluir. Son unas cinchas que se colocan en el brazo, podemos trabajar tanto de manera unilateral, con un solo brazo o bilateral. En este vídeo que estáis viendo tenemos la parte de las gafas del área virtual, la persona se mete en un ambiente inversivo. Entonces, bueno, los gráficos no es una mano real, pero sí que ayuda mucho a poder trabajar esa parte de realmente sumergirte en esa imagen y ver tu mano, intentar hacer el movimiento de apertura y cierre. Es un ejercicio sencillo el que está haciendo ese participante en el vídeo, en el que tiene que ir cogiendo pinzas y cancetines y tendiendo la ropa. Como veis en el vídeo, también tiene unos parches, es una electroestimulación. También la combinamos para ir potenciando esa musculatura a la vez que la persona está haciendo el ejercicio. Este es Omega. Omega se utiliza muchísimo para poder trabajar todos los componentes que se necesitan en el miembro inferior para poder luego caminar. Sobre todo ellos lo llaman el sistema de premarcha. Entonces, podemos hacer diferentes tipos de ejercicio, ya sea aparentemente para hacer una bicicleta, podemos hacer movimiento de bicicleta, podemos hacer movimiento de step, prensa de piernas para trabajar la fuerza y tiene una parte específica de ese movimiento de flexión dorsal y plantar de tobillo. Muchas de las personas que sufren un daño cerebral, una de las consecuencias, aparte de poder perder la capacidad de caminar, es en ese movimiento de la articulación del tobillo. Entonces, aquí tiene una parte específica para poder trabajar ese movimiento. Se trabaja, igual que en amadeo que hemos visto antes, con el movimiento de la mano, se pueden trabajar movimientos rítmicos, movimiento cíclico o ya se puede también meter a través de otros juegos, para poder seguir trabajando esa parte de coordinación con una función. En los mismos juegos se pueden trabajar con todos los dispositivos. Lo que pasa es que ya cada terapeuta elige qué dispositivo le viene mejor a cada persona en base a ese razonamiento clínico. Se trabaja con Omega, podemos trabajar el ritmo y la cadencia, toda la capacidad aeróbica, carborespiratoria, pues tiene bastante variabilidad dentro de ese fortalecimiento, esa movilización, a nivel de propia excepción, os voy a poner este vídeo, en el que también combinamos, igual que hemos visto en el anterior, los parches de la electroestimulación, aquí es una electroestimulación funcional en ese movimiento de tobillo. Entonces, le va dando esa descarga o mientras camina, en este caso es mientras utiliza Omega. Este es Lexo, es un sistema para la marcha, también es un efector final y como todos tienen una parte en la que el robot mueve, mueve a la persona y la persona tiene que también poner esa intención de movimiento para que nos dé ese feedback de si está haciendo algo o no, ese feedback es muy importante para cómo ir dirigiendo la intervención y luego tiene una parte en que la persona mueve activamente y también se le pueden poner resistencias. Entonces, nos ayuda mucho a poder trabajar ese patrón de marcha. Podemos ir modificando la cadencia, la velocidad a la que se va a mover el robot. Bueno, pues nosotros cuando caminamos tenemos un movimiento tanto vertical como asociando diferentes cinturas pélvicas, cinturas escapulares. Entonces, lo bueno que tiene Lexo es que nos permite ese movimiento que cuando una persona pierde ese patrón de marcha suele perder también ese movimiento que acompaña a ese patrón y suele ser, dependiendo del caso, pero la mayoría suelen tener una parte muy rígida en la que se mueven de una manera como muy en bloque y Lexo ayuda a realmente sentir esa marcha o la marcha normal que se considera normal, a sentir otra vez ese movimiento. Trabaja mucho la parte del equilibrio, se puede, como os comentaba, poner diferentes resistencias para ya trabajar de manera más específica la fuerza. Nosotros en esta foto veis que a la persona le ponemos unas gafas de realidad virtual para también enriquecer más el entorno de la terapia. Y aquí vemos a Lexo funcionando. En este caso este participante utiliza un sillín, se puede utilizar o no, y luego tiene diferentes adaptaciones. En el caso de este participante, con un cinturón le basta para poder mantener el tronco. Hay veces que si no tienes el cinturón de tronco se puede poner un arnés enganchado arriba donde veis para que tenga más sujeción. Y eso nos permite poder trabajar la marcha en gente que no puede caminar y sobre todo poder darle esa intensidad de repeticiones de poder trabajar lo que la persona tolere, pero durante un tiempo que pueda ir trabajando y no solo a nivel músculo esquelético, sino a nivel también neuroplástico. Ese generador central de patrones que permite una marcha con un ritmo y con tanto intensidad como frecuencia. Otro de los dispositivos de los que disponemos es una tecnología basada en sensores. Y esto puede medir tanto movimiento como también puede medir fuerza. Dentro de los elementos clave, aquí os he señalado que tenemos esa parte de detección y recopilación de datos que a nosotros nos da mucha información. Los sensores nos miden los ángulos de movimiento que la persona puede mover en su brazo, por ejemplo, y eso nos va ayudando a la vez que hacemos revaloraciones a ver si realmente la intervención que estamos haciendo está mejorando y aunque a nivel observacional, a nivel cualitativo, podamos ver que es un brazo que la persona lo utiliza más, tiene más movimiento, puede hacer más cosas con él, pero de manera objetiva vemos realmente si a nivel de hombro ha mejorado esos grados de flexión, de extensión, de una manera mucho más específica. Luego también vamos recopilando todos esos datos a la hora de luego tener que hacer informes o, bueno, investigaciones propias que también estamos haciendo. Y esa información también, esos datos fisiológicos, a la persona le ayudan mucho. Son gráficos muy visuales. En Amadeo, que hemos visto antes en los vídeos, el propio robot nos hace un dibujo de la mano y nos indica la fuerza de cada dedo o de la mano en total, nos indica los grados de movimiento. Y al final para la persona poder ver esa evolución también es un finta muy importante para esa motivación y ese refuerzo en la rehabilitación. Entonces, toda esa analogía nos aporta una información muy importante para poder realmente hacer una intervención de calidad y poder ir diseñando diferentes planes de intervención acordes a, no solo a los objetivos que veíamos al principio, que es lo más importante, sino acordes también a lo que la persona necesite a nivel muy analítico con la robótica o con las técnicas que necesiten. Luego también los sensores, cuando empezaron a utilizarse, bueno, pues tenían mucho trabajo de detección de caídas, de convulsiones, de monitorizar actividades, ¿no? Y eso poquito a poco se ha ido desarrollando hasta ahora mismo la parte más de rehabilitación. Aquí os enseño a Pablo. Son unos sensores de movimiento que pueden valorar a nivel del miembro superior todos los ángulos y los grados de movimiento y la parte de fuerza. Tiene una parte de goniometría y dinamometría. Ahí, como veis, esta participante está haciendo una valoración de su brazo tras sufrir un ictus y, como veis en la pantalla, nos van indicando qué grados tenemos de movimiento en cada brazo. Pablo puede valorar el miembro superior y luego los sensores se colocan en los pies y hace un análisis de la marcha. Nos saca unos gráficos bastante interesantes de cómo es ese patrón de marcha. Y luego a la hora de intervención, los sensores se pueden colocar en cualquier parte del cuerpo o en cualquier objeto y eso nos permite, bueno, pues enriquecer mucho los entornos de rehabilitación. Podemos colocar los sensores en el brazo, en las piernas, en pie, en algún dedo, si queremos trabajar en un movimiento de un dedo específico, se puede trabajar en tronco, en cabeza, en diferentes superficies. Les pongo diferentes ejemplos. En el caso de este vídeo, este participante, bueno, pues quería volver a... él era profesor de tenis y quería volver a trabajar. Entonces, seleccionamos uno de los movimientos que él tenía que realizar en su trabajo y a través de los sensores, pues fuimos haciendo esa repetición de movimientos. Como veis, tiene el sensor en la mano y luego un sensor en el otro brazo para combinar esos movimientos. Con Pablo se pueden hacer movimientos simples, lineales o movimientos coordinados. Y en esta foto veis cómo está participante. Sus objetivos, uno de ellos, de los que trabajamos, era volver a beber agua con ese brazo. Entonces, colocamos el sensor en la botella y trabajábamos ese movimiento. Armeo es un dispositivo también basado en sensores. La diferencia con Pablo son... bueno, Pablo es de Tire Motion y Armeo es de Ocoma. Y la diferencia clínica y práctica es que Armeo solo está diseñado para miembro superior. Pablo se puede utilizar, como habéis visto, miembro superior, miembro inferior, objetos. Armeo hace una valoración angoniométrica, pero no tiene esa parte de valorar la fuerza del brazo. Pero sí que tiene, bueno, pues una serie de ejercicios que también tienen una complejidad un poquito mayor. Cada uno tiene... en Pablo también se pueden graduar. En toda la robótica que tenemos se puede graduar la complejidad, la nivel visual, los gráficos que podamos ver. Y Armeo sí que tiene una parte bastante fina, por decirlo así, de esos movimientos que queremos hacer. Aquí vemos a este pequeñín que le encantaba el fútbol y lo que hacíamos era trabajar mucho, analizar los componentes que necesitaban. Necesitábamos trabajar mucho ese componente de control de tronco, ese componente de control de cadera. Y utilizábamos Armeo también para trabajar esa coordinación. Él tenía que ir a la vez que movía el brazo, pues el portero se iba moviendo y tenía que ir parando los balones. Y luego en el caso de esta participante, sobre todo era un trabajo muy específico de una coordinación. Coordinar es el movimiento, precisión del movimiento. Timo es un sistema de post-teografía en el que se trabaja el equilibrio. Se puede trabajar el equilibrio sobre esa plataforma. Tenemos diferentes plataformas con bases inestables. Abajo de Timo se pueden colocar también algunas... Son unas bases que nos crean mayor inestabilidad. Entonces, pues para trabajar todo el equilibrio, esa transferencia de peso, el reparto de cargas, también la fuerza, nos mide también fuerza del miembro inferior. Y también se puede trabajar con Timo sentado. Tenemos un asiento para colocar Timo y poder trabajar el reparto de cargas desde cadera o también con miembros superiores. Como veis, todos los juegos se seleccionan el movimiento que queremos trabajar y es algo que a las personas que vienen les suele motivar bastante. Es más divertido estar intentando darle a una diana que realmente les pidamos que suban y bajen la pierna 20 veces. En el caso del primer vídeo, era un trabajo de, sobre todo, estabilidad y carga en la pierna izquierda. Y en este caso estamos trabajando en una de las fases de la marcha de cómo desviga el pie, de cómo transfiere el peso a la pierna derecha y desde la pierna izquierda intenta realizar ese movimiento. Sobre todo lo bueno que tiene toda la tecnología es que se pueda adaptar a la persona. Nosotros siempre lo decimos, que la tecnología se adapta a la persona, no es la persona la que se adapta a la tecnología. Os pongo otra vez los vídeos para que los podáis ir viendo. Es algo que les motiva mucho porque tienen ese feedback de los niveles donde están, de cómo van evolucionando. Aparte luego de las valoraciones, que se las mostramos para que ellos vean también esos cambios. Pero la parte de los juegos de poder ver, bueno, pues he subido de nivel o dentro de cada nivel también se puede aumentar la dificultad. Y es algo que por la experiencia que estamos teniendo les ayuda mucho a esa adherencia al tratamiento y a esa motivación. También tenemos un simulador de la conducción. Esto no lo adquirimos desde el principio, pues fue un poquito más, unos meses más tarde de haber comenzado Neuron. Porque, bueno, vimos que era una de las demandas, de las principales demandas, cuando se sufrió un daño cerebral, el volver a conducir. Entonces, el área de neuropsicología ha creado un protocolo de conducción junto con una autoscuela. Hace falta una valoración neuropsicológica para ver realmente qué capacidades tenemos intactas y capacidades están afectadas. Y dentro de las capacidades afectadas, cuáles se pueden reentrenar para poder conducir y cuáles se pueden compensar. Nosotros trabajamos de la mano de una autoscuela en la que primero la persona hace una valoración en neuropsicología, luego comienza a utilizar el simulador y luego después, junto con la autoscuela, harían esa parte de psicotécnico, junto con la valoración y el examen de neuropsicología desde aquí y luego esas clases prácticas. Hemos tenido ya algún caso de gente que ha conseguido el carnet y que ha vuelto a conducir y la verdad es que, bueno, pues es una independencia muy grande. No solo todos los componentes cognitivos, sino también todos los componentes motóricos, pues se necesita cualquier adaptación, tanto no solo con un coche automático, sino cualquier adaptación al volante, una bola, ¿no? Para poder manejar todo el volante y todos los controles con una sola mano, los interruptores, las luces, para poder eso adaptarlo dentro de una persona que tenga una me parece y tenga un brazo que no puede mover una pierna. Eso lo hacemos desde aquí, desde Neuro y también en trabajo conjunto con la autoscuela. Os pongo aquí un vídeo de una de nuestras neuropsicólogas trabajando en el simulador. Tienen diferentes circuitos, pueden simular cuando llueve toda la parte de aparcar, ¿no? Es parte visoespacial. Es la neuropsicóloga cuando comienza la intervención la que va combinando un trabajo específico de componentes cognitivos que se necesiten para conducir y luego el trabajo en situ con el simulador y cómo ir adaptando esa dificultad en el simulador. También tenemos Noraxon, que son unos dispositivos que nos miden la actividad muscular. Entonces, los utilizamos para valorar realmente cómo está esa parte, si queremos valorar el número superior, el número inferior, durante alguna actividad. Y eso también nos ayuda a luego ir viendo una consecución de objetivos que nos vayamos marcando con ese brazo y si va aumentando esa activación muscular. Son unos sensores que se pueden colocar en cualquier musculatura del cuerpo y lo que nos hacen es mandar esas señales para monitorizar realmente esa actividad. Puede ser en una actividad, en el caso del participante que veis, su objetivo era volver a poder beber agua con ese vaso o intentar involucrar esa mano en la actividad de beber agua. Entonces, fuimos analizando qué musculatura había activa para poder ir durante la intervención enfocando bien qué poder activar y cómo poder ir trabajando para lograr ese movimiento. Son sensores que se colocan de manera superficial y, bueno, luego el análisis de la electronografía es bastante complejo dentro de todas esas activaciones, porque también mide vídeo y podemos ir comparando cuando hacemos algún movimiento. Y eso sería todo. Si tenéis cualquier duda o si queréis alguna pregunta o que veamos algún dispositivo en particular, os he dejado aquí nuestras redes sociales para que podáis seguirnos. Y, bueno, solemos publicar bastantes vídeos de casos de gente que esté haciendo rehabilitación y que, bueno, pues quieran también mostrarnos sus avances. Solemos también subir bastante información sobre proyectos de investigación que tenemos en marcha. Nosotros ahora mismo, bueno, pues trabajamos no solo la parte clínica, sino que estamos también cada vez ampliando más horizontes en desarrollar diferentes productos y, bueno, pues líneas de investigación que al final nos ayuden también a ir creciendo. Así que, bueno, pues estaremos encantados de recibiros y conoceros y, nada, ahí os dejo también la página web para que podáis echar un vistazo. Y muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Muchas gracias a ti por la presentación, Ana. Si tenéis alguna cuestión, podéis irla escribiendo en el chat. Yo, viendo la presentación, se me han ocurrido un par de cosas. Primero, por curiosidad, ¿ahora mismo tenéis algún tipo de solución robótica o similar que se la lleve el paciente a su casa para hacer rehabilitación desde casa? ¿O todo el uso de ese tipo de dispositivos es en vuestro centro? Tenemos una parte más cognitiva que sí que es un programa de estimulación cognitiva que se lo llevan a casa para continuar en casa, ¿vale? Es algo sencillo que lo pueden hacer desde ordenador o desde tablet y es un programa que desde Neuron les pautamos las actividades y ellos en casa continúan. De dispositivos tecnológicos como tal, es algo que estamos intentando desarrollar. Ahora mismo no tenemos ningún producto todavía para que se lo puedan llevar a casa, pero sí que es algo en lo que estamos, sobre todo después de esta situación que hemos vivido con la pandemia, es algo que estamos en estudio porque creemos que es una parte muy importante. No solo que puedan venir aquí al centro y hacer todo este trabajo, sino que luego en casa puedan continuar. Y también, no solo que ellos continúen con la actividad, porque nosotros, bueno, pues hay una parte de ejercicio que pautamos para casa, todos tienen como su paquete de transferencia que se llevan al domicilio y ellos van continuando todas las pautas y ejercicios que desde aquí se les ofrecen. Pero sí que necesitamos y estamos trabajando en ello para ese feedback que nosotros podamos ver, ¿no? Pues la activación que hay en casa, la actividad o ya sea con acelerómetros o con diferentes dispositivos que nos aporten también lo que aquí en la clínica podemos ver también desde casa. Vale. Tienes una pregunta aquí en el chat, ¿vale? Selene Moreno pregunta, ¿dónde puede trabajar un ingeniero biomédico dentro del campo de la neurorehabilitación? En las empresas del sector, dentro de las áreas de trabajo, o sea, dentro de las áreas de trabajo no existe una área especializada para los ingenieros. O sea, supongo que la pregunta es en general, ¿qué os pueden aportar o cabría un ingeniero biomédico dentro de vuestra empresa o más bien sería uno de los fabricantes de los dispositivos que vosotros usáis? Pues nosotros creemos que es un campo que hemos conocido desde que empezamos en Neuron. Yo la verdad es que no era un campo que conocía o que tuviese idea de realmente todo lo que se podía conseguir. Y creemos que es una disciplina que puede aportar mucho a la parte clínica. Nosotros como clínicos hemos adquirido una tecnología que ya estaba creada, pero sí que dentro de esa tecnología toda la información que nos ofrece, todos esos datos, creo que hay una parte ahí que un ingeniero biomédico puede ayudarnos realmente, bueno, pues a sacar diferentes algoritmos de evolución, de pronóstico, a utilizar todos esos datos que a final la robótica ofrece muchos datos y se puede hacer mucha investigación sobre ello. Y sobre todo también creo que será un salto más, pero que sería muy importante el poder trabajar a la hora de desarrollar estos dispositivos con un ingeniero biomédico que pueda aportar todo ese conocimiento más técnico que a nosotros los clínicos nos falta. ¿Vosotros ahora tenéis a alguien con ese perfil en vuestro equipo o no tenéis...? Tuvimos a una persona que hizo prácticas aquí con nosotros, él era un ingeniero biomédico que estaba en el último año de la carrera y realizó las prácticas aquí en Neuron. Y estamos desarrollando, de los diferentes proyectos que tenemos en marcha, estamos desarrollando un sistema de robótica social para poder que la persona se lleve el robot a casa y empezó a ayudarnos en esa parte de nosotros como clínicos, podemos ver cuál es la necesidad en casa, si la persona necesita que se le proporcionen unas pautas o necesitamos hacer una serie de ejercicios, pero cómo programar ese robot y cómo hacer toda esa programación fue algo en lo que nos ayudó ahí. Ha sido la experiencia que hemos tenido con la ingeniería biomédica. Vale. En general, ¿tú echas de menos algún tipo de dispositivo, ayuda técnica, robot o qué crees que sería lo que más útil sería desde tu punto de vista? O sea, ¿alguna deficiencia que tengas en general? O sea, una cosa que lo habías apuntado un poco, ¿no? Genera muchos datos, pero no tengo claro qué hacer con ellos. Sí, eso es lo que nos genera muchos datos de cara a la práctica, ¿no? Para, pues, vemos cómo está el brazo, cómo está la pierna, cómo está su atención, cómo está su coordinación. Y esos datos nos sirven para cada persona. Pero sí que, ya que llevamos, bueno, pues vamos a hacer dos años trabajando y recuperando todos esos datos, creo que hay una parte muy importante en este sector de ver realmente esos pronósticos, ¿no?, con este tipo de rehabilitaciones. Es algo, bueno, que se necesita muchos datos, pero que sería muy importante. Y también creo que la parte de rehabilitación de la mano es algo que se necesita, bueno, pues un aporte de estudio, porque nosotros tenemos un sistema de efector final, hay otros sistemas que están basados en guantes. Entonces, la parte de, sobre todo en daño cerebral, cuando se sufre un ictus o un traumatismo, la mano siempre es una de las grandes afectadas y, pues, bueno, pues por zonas cerebrales y por, depende de la lesión, suele ser la que más secuelas, a nivel de miembros superiores, lo que más personas tienen esas secuelas y es lo más difícil de rehabilitar. Entonces, creo que ahí, a nivel de sensores de movimiento, se ha avanzado mucho, a nivel de dispositivos de la marcha, se ha avanzado también, pero creo que en la rehabilitación de la mano todavía es un campo muy amplio de seguir estudiando. ¿Vosotros a la hora de analizar esos datos, lo estáis haciendo un poco la parte de ver cómo explotarlos y cómo poderlos usar para ver el prognóstico de los pacientes? ¿Lo estáis haciendo vosotros mismos con conocimiento in-house? ¿Estáis colaborando con alguien? Sí, nosotros de momento, bueno, pues, tenemos diferentes colaboraciones de gente que nos aporta y nos ayuda y es algo que, sobre todo ahora mismo, estamos en proceso de recogida, ¿no? No podemos decir que ahora tengamos algo que podemos mostrar nuestros casos de éxito, podemos mostrar nuestras intervenciones, nuestros casos clínicos, pero es algo que estamos recogiendo esos datos para ir trabajando realmente en un futuro, poder mostrar realmente con toda nuestra metodología y hacer unos pronósticos de evolución. No sé si queréis preguntar algo más. Algunos de los asistentes, si queréis, acaban de pregar aquí un mensaje. ¿Tú estás viendo el chat, Ana? No, lo quito. Te lo leo, si quieres. Es Marta Aranz, dice, Hola, personalmente me preocupa no saber utilizar específicamente estos instrumentos, ya que debido a la tendencia en la práctica clínica nunca me he encontrado con robótica en mis trabajos en neurorehabilitación. Por lo que de cara a ampliar horizontes y poder trabajar en lugares con esta tecnología, ¿conocéis alguna formación más específica para saber utilizarlos o al final se adquiere con la práctica clínica? O sea, que tú te puedes aprender a usar toda la tecnología que tenéis vosotros ahí, que parece que le ha gustado. ¿Cómo se aprende a usar eso? Nuestra experiencia ha sido con la práctica clínica. Una vez que se adquieren esos dispositivos, pues tienen una formación específica. Se ofrece una formación en esos dispositivos. Sí que es verdad que ahora mismo en España no hay, nosotros realizamos un curso hace unos meses en los que ofrecíamos esa formación, pero ahora mismo en España no hay ninguna formación que te habilite a utilizar esos dispositivos. Por mi experiencia, creo que no sería tan interesante que un terapeuta pueda hacer esa formación, porque luego si no lo practicas, al final son conocimientos que se pueden olvidar. Nosotros, bueno, pues empezamos Sergio y yo, dos personas con un centro y un folio en blanco, que siempre decimos, y al final lo que nos ha hecho, bueno, y a mí me ha hecho ir adentrándome en el mundo de la robótica es probar. Al final con la práctica no solo la robótica que tenemos, sino todos los dispositivos que vamos probando y los que salen nuevos en el mercado, es la práctica la que nos ofrece realmente esa experiencia. Todos los, ahora mismo somos 23 trabajadores en Neuron y, bueno, pues la gente al comenzar con nosotros ha ido primero haciendo esa formación en robótica y luego poquito a poco ya, una vez que manejan la robótica, incorporándola en las sesiones con los participantes. Nosotros, como nuestra filosofía de empresa, no buscamos a gente que sepa de utilizar robótica, sino que tenga ganas, que tenga ilusión, que al final es lo más importante. Y la práctica se aprende. Mucha gente ahora mismo en el sector no tiene esa formación, pero es algo que luego se adquiere. Sí que Marta, ya sabes, no hace falta saber usar los dispositivos y además están buscando gente para Madrid y van a abrir en breve oficinas en Valencia también. Así que si quieres montarles el currículum. También estáis abiertos. Otros ocupacionales, logopedas. Y también estáis abiertos a colaboraciones tipo prácticas, ¿no? Por lo que mencionaste, que habéis tenido ya un estudiante de biomédica. Vale. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, si no hay más cuestiones, yo agradecerte mucho este tiempo que nos has dedicado. Me parece muy interesante el trabajo que estáis haciendo. Tiene mucho mérito sacar adelante la empresa y más cuando a la mitad de tiempo de vuestra vida pues hemos estado con la pandemia del COVID y aún así estáis consiguiendo abrir nuevos centros y seguir adelante. Así que enhorabuena. Enhorabuena, ¿vale? Y vamos, os deseo mucho éxito y gracias por la charla. Muchísimas gracias a vosotros, a ti. Y nada, pues nosotros estamos aquí abiertos a seguir creciendo. O sea, nuestra filosofía desde el inicio es crecer, conocer, seguir estudiando y poder hacer de neuro en un proyecto, bueno, pues no solo grande, sino bonito y que ayude realmente a las personas que vienen. Así que muchas gracias y aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Gracias. Gracias. Gracias.